Y dentro del pecho mío, yo llevo mis cuatro rosas, amores... El viernes 16 de enero, a las 6 de la tarde, Paco Candela te espera en Mediamar Alcalá de Guadaira para firmarte su nuevo disco Mis Cuatro Rosas. Recuerda, tienes una cita en Mediamar Alcalá de Guadaira con Paco Candela el viernes 16 de enero, a las 6 de la tarde. ¡Mediamar, yo no soy tonto!